Y abramos casi ya de preguntas y hablamos después. Ay, obvio, yo quisiera tener muchos hijos, pero ahí es que eso es muy duro. Ser muy buena mamá y una mamá 100% para él es muy duro. Todavía no. Hombre, ustedes me hacen reír mucho, pero pues obvio, como no, si es el papá de mi hijo. Toda la vida vamos a tener que hablar. Ahí se me ven como despeinadas, pero es que estoy usando un producto que me ha hecho crecer las pestañas. Pues o sea, lo mejor del mundo, pero lo mejor del mundo. Y la pestañina, esta pestañina y todas las trópico de Ruby Rose. De muerte, letrita. Paco, muéstrame al señor papa. Hijo, mi amor, muéstrame al señor papa. Me parece muy duro, muy duro ese tema, muy duro, porque mi mamá pues no me lo puede cuidar porque ella es medio enfermita. Y pues bueno, Paco pesa muchísimo. Además está en una edad. Y cuando pues Nati no está... Cuando Nati pues no está, yo me quedo con Jaco. Mi primito Jairo también me ayuda mucho. Pero siempre estoy con él, siempre. Siempre, siempre, siempre. Ay Dios, yo me muero cuando... Bueno, pues lo primero que sea admirado y admirable. Que tenga un muy buen corazón. Que sea un muy buen hijo. Que sea muy buen hermano. Porque así como trata a la mamá, pues lo va a tratar a uno. O sea, eso es de adicción. Que sea muy trabajador. Que sea muy inteligente. Que respete a este hombrecito que es lo más valioso que yo tengo. Con respeto. Entendiendo que ya tiene un papá. Que me ame. Que se sienta muy orgulloso de mí. Que me acompañe a forjar mis sueños. A construir de la... A construir cosas. A planear. A sentirse muy feliz conmigo. Que le guste viajar. Que ya que se dedique a vivir feliz. Obvio. O sea, yo me moriría. Por tener una hija así negrita. Como Jacob. Con pelito crespo. Que sea una gorda papocha. Bien hermosa. Bien exótica. Fica. Pues, a quien no. Está demasiado papacito. Demasiado talentoso. Aparte tiene una marca de ropa. Una nota. En serio que sí. Vayan y lo siguen. Porque, uy. De rechupeta mi negro. Lito. Yo no sé. Pero ojalá venga algo muy bonito. Yo extraño la televisión. Yo extraño volver a hacer lo que yo sé hacer. Lo que me gusta. Lo que amo. Lo que me apasiona. Pero pues, Dios me ha edificado mucho. Ha sido un proceso. Yo extraño mucho la televisión. Pero pues, Dios tenía que moldearme demasiado. Edificarme muchas cosas. Restaurar muchas cosas en mí. Para yo entender que cuando él me vuelva a poner a brillar en lo que yo sé. Y en lo que me apasiona hacer. Es porque así él lo quiere. Y todo se lo dejo a él. Pero yo sé que él lo va a hacer por mí. A mí me gustaría vivir un tiempo en Estados Unidos. Irme a Miami. Ojalá se me presente próximamente. O México. Me gustaría. O sea, me comí un pollo delicioso. Que se llama que chimbe pollo. Ay. Pero una nota. Yo no sé. Pues, así nací. Yo no sé. Va a tocar preguntarle a Dios. Porque me hizo las caras cuadradas. ¿Cierto, Chucha? Se usa. Y yo orina en el tapético. Nada. Sino que como yo estoy más trocita, se ven más grandecitas. Como todo. A mí me de crecer todo en proporcismo. Mi hogar. Mi familia. Al lado de ellos. Muñecos. Muñecos. Amor. Este body es de una muy bonita amiga que tengo. Que es Liliana Nao. Tiene una marca de vestidos de baño. Pero, pues, yo lo uso de vez en cuando para salir a la calle. Cuando él hace algo malo, yo le digo, no, le pego. ¿Cómo es? No, le pego. Y él me hace caso. Jacob. Jacob. ¿Tú me dejarías tener un novio? Sí. Es que yo le hablo todo el día. Todo el día hablamos. Jacob. ¿Qué quieres? Hinchados. Ah. El día hablamos. Hinchados. Sí, con lo mal polvo que ha sido. Sí. Es que yo le hablo todo el día. No. Sí. No. Sí. 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 No. Sí. No.